Celebra el DIP de Teciutlán matrimonios gratuitos con la presencia de la presidenta municipal del DIP de Teciutlán, Naomi Vásquez, así como de presidente municipal, Toño Vásquez. Se realizó este domingo la ceremonia de bodas comunitarias gratuitas con la unión de 82 parejas que se formalizaron de manera legal. Evento que se realizó en la Plaza Cívica, donde familiares y amigos de los contrayentes fueron testigos de este acto que fortalece el vínculo familiar de las parejas. Samuel Lorenzo Cruz, ¿acepta usted por esposa a Angelina Lucas Benito? Sí, acepto. ¿Angelina Lucas Benito, ¿acepta usted por esposo a Samuel Lorenzo Cruz? Sí, acepto. Y verdaderamente por ello celebro enormemente el que ustedes hayan decidido unirse en matrimonio. Habrá quienes no tengan hijos, habrá quienes ya tengan hijos, pero yo creo que lo más importante es que tienen esa voluntad de poder unir sus vidas. Y esas vidas deben ser para siempre. Verdaderamente me da gusto el ver adultos mayores que han tomado esa decisión. Me da gusto el ver jóvenes de 18, 19 años, creo que la pareja más chica. ¿Quién tiene 18 años? Una, dos, de 17, bueno, de 18 años, ¿y quién es la persona más grande de edad? ¿Cuántos? ¿70? ¿60? ¿Quién más? ¿Le vamos a dar un premio al que sea más? No, de todos, ¿no? Me da gusto que haya de 18 años, que haya de 60 años, o de 65, o de 70, porque esa es una gran ilusión que tienen ustedes y hoy la ven reflejada. A nombre del gobierno municipal, les deseamos lo mejor en pareja, lo mejor en familia, y que esta unión que hoy se está celebrando, gracias al proyecto encabezado por Naomi Vázquez. Entonces, me da gusto, a nombre del gobierno municipal, los quiero felicitar, desearles lo mejor, y saber y estar conscientes que nadie de fuera les va a venir a dar la felicidad. La felicidad se la dan ustedes mutuamente. Pues muchas felicidades, que Dios lo bendiga, y que esta unión sea para toda la vida. Muchas gracias, presidente municipal, por acompañarnos esta mañana a este evento, que sin duda es importante para cada una de las parejas que hoy está contrayendo matrimonio, pero también muy importante para el sistema DIF municipal. Estamos realmente felices de acompañarlos en esta nueva etapa que van, o que propiamente ya están iniciando, a través de la formalización legal de esta unión que muchos ya tenían, que otros están empezando. Y bueno, nos da mucho gusto acompañarlos en esta etapa. Quiero decirles que están tomando una de las decisiones más importantes de su vida. El unirse a otra persona, el decidir, porque el amor es una decisión, es fundamental. A través de ustedes como pareja es como se forma la célula básica de la sociedad, que es la familia. Y la familia, para el DIF municipal, es lo fundamental y lo más importante. Muchos de ustedes, cuando pasaban por su acta, pues yo les estaba preguntando cuántos años tenían de unión. Unos me decían 45, otros 6 años, otros 1 año, 30 años. Y bueno, imagínense la cantidad de historias y de memorias que tienen guardados en su corazón junto a la persona que está. Imagínense todos los momentos también difíciles, porque eso también es la vida en pareja. Los momentos bonitos, felices, pero también los momentos duros, que seguramente algunos se enfermó, tuvieron algún problema y que están ahí. El matrimonio es eso, tomarse de la mano de la persona que amamos y ahora sí que entrarle a todo, a lo bueno, a lo malo, a lo feliz, a las tristezas, a las alegrías. Compartirse el uno al otro, el darse al otro como un regalo. Y dense un abrazo. Muchas, muchas felicidades. Que viva la familia, que viva el matrimonio. Y muchísimas felicidades. Entonces dice el presidente que se den otro beso, que no vio. A ver, quiere ver quién se dio de lengua. Beso, beso, beso. Pues muchísimas gracias, les deseamos a nombre del gobierno del municipal y del DIF que tengan una vida llena de felicidad, de alegrías y que sobre todo como pareja forjen esta unión en valores, en amor, en respeto. Muchísimas gracias y muchas, muchas felicidades.